Perfecto, ya estamos grabando. El día de hoy vamos a tocar algunos temas que son esenciales para mí en cuanto a una estrategia de trading. En la clase pasada, vamos a ver quiénes están comentados acá, ¿me pueden confirmar cuáles fueron los temas que vimos? No sé si alguien me puede confirmar. Bueno, veo que la gente no está hablando, no sé si me están escuchando bien. Me gustaría saber si alguien estuvo conectado a la clase anterior. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Tengo la sensación ¿Pueden ponerme un número uno si me están escuchando bien, por favor, para poder arrancar? Excelente, si me están poniendo el número uno, significa que me están escuchando bien, así que vamos a arrancar. La clase anterior hablamos de soportes y resistencias y líneas de tendencia. Vamos a hacer un pequeño repaso simplemente, porque hoy día les voy a enseñar, aparte de hacer y utilizar bien los Fibonacci's, vamos a aprender a poder identificar mejores puntos en time de estas operaciones. Entonces, para esto vamos a retroceder un poco en el tiempo, y vamos a arrancar de frente con el tema principal de la lección de hoy. Que son los Fibonacci's y son las líneas de soporte y resistencias como método de entrada en las operaciones. Entonces, una extensión de Fibonacci, vamos a irnos a la herramienta de Fibonacci, es esta herramienta que dice Fib Represment o Reproceso de Fibonacci, es una herramienta que se utiliza para medir el porcentaje del movimiento de una divisa en una dirección o en otra. Entonces, ¿qué es el Fibonacci? El Fibonacci básicamente es geometría, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que las divisas se mueven en ciertos porcentajes, así que todo el mercado se mueve estructuralmente basado en extensiones de Fibonacci. ¿Cuáles son los puntos en los cuales nosotros vamos a estar interesados? Entonces, ¿qué es el Fibonacci? Vamos a ponerlo por acá, para que se pueda ver. Vamos a estar interesados en el 38.2, en el 0.5 y en el 61.8, que son los puntos de rebote más fuerte que tiene la extensión de Fibonacci. Ahora, ¿cómo se utiliza el Fibonacci? Se utiliza de esta forma. Yo veo una extensión, como por ejemplo esta extensión de acá, acá por ejemplo tenemos una extensión, y yo lo que voy a hacer es irme con la herramienta desde el punto más alto hasta el punto más bajo de la extensión. ok, esa es la forma correcta en la que nosotros vamos a utilizar el Fibonacci. Si fuese en la dirección contraria, nos iríamos del punto más bajo de la extensión al punto más alto de la extensión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar? Que la estructura del mercado siempre se mueve en estos porcentajes. Entonces, para nosotros poder identificar cuándo utilizar el método de trading que les voy a explicar a continuación, nosotros tenemos que aprender a identificar impulsos. Si nos damos cuenta, las divisas siempre se mueven en pequeños movimientos, con pequeños reprocesos, que es lo que nosotros conocemos como la estructura base de mercado. A nosotros no nos interesan estos pequeños movimientos. A nosotros lo que nos interesa es poder identificar estas zonas como impulsos. Toda esta pequeña estructura como impulso. Toda esta pequeña estructura como un impulso. Y así sucesivamente es necesario que nosotros aprendamos a entrenar el ojo y identificar estos impulsos para poder hacer el tipo de análisis que yo les voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿cuáles son los impulsos que a nosotros nos interesan para poder empezar a operar? Son los impulsos que han roto estructuras previas de mercado. Por ejemplo, nosotros en este punto tenemos una pequeña estructura en la parte baja. Tenemos otra pequeña estructura incluso en esta parte alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar en este momento? Que esta estructura o este impulso, perdón, rompió una estructura previa de mercado. ¿Ok? ¿Les queda claro esto? Me gustaría que por favor me lo confirmen para poder seguir avanzando. ¿Les queda claro? Por favor, confirmenlo por el chat. Me sale que Manuel ha levantado la mano, Manuel. Recién voy a comenzar a escribir el chat. ¿En qué tiempo está? Está en temporalidad 4 horas. ¿Ok? Si puedo repetir lo último, claro. El mercado, si te das cuenta, siempre tiene pequeñas estructuras de zonas en las que el precio digamos, tiende a moverse. Yo estoy interesado en las zonas más grandes. Entonces, esto para mí podría, incluso te diría que hasta acá podría ser una zona bastante fuerte y vemos que acá este impulso rompe la zona. Ok. Entonces, vemos que este impulso rompe esta zona. Entonces, esto para mí ya califica como un impulso para analizar en Fibonacci. ¿Quedó más claro? ¿Quedó un poco más claro? Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este momento cuando yo vea que hay un impulso que rompe una estructura previa y tiene un retroceso? Si nos damos cuenta en este momento hay un retroceso. Yo lo que voy a hacer en ese momento porque entiendo que empieza a haber aparentemente un cambio de tendencia. ¿No? Vemos que acá hay un impulso y este impulso a romper el alto más alto anterior entendemos que podría haber un cambio de tendencia. Entonces, en este momento lo que yo voy a hacer es coger mi herramienta de extensión de Fibonacci y me voy a ir del punto bajo de la extensión al punto alto de la extensión. En este momento lo que yo identifico es más, podríamos irnos incluso desde este punto de acá porque acá vemos que hay un pequeño retroceso. ¿Hasta dónde veo que retrocede con exactitud? A la zona del 61.8 que como habíamos mencionado anteriormente es uno de los puntos de rebote más fuerte que tiene la extensión de Fibonacci. Si se dan cuenta es completamente exacto. Del punto bajo al punto alto rebote exactamente en donde en el 61.8 ¿Me siguen hasta ahí? Excelente. Entonces vamos a continuar. Esta herramienta se conoce como la extensión de Fibonacci. ¿Ok? Dentro de los patrones de geometría de mercado hay un patrón que se llama el patrón ABCD que se utiliza con esta extensión de Fibonacci y con una herramienta que se llama la extensión de Fibonacci basada en línea de tendencia. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? De forma muy sencilla yo le doy clic y me voy a ir desde el punto bajo de mi extensión al punto alto de mi extensión y de vuelta al punto bajo de mi extensión. ¿Ok? La teoría del patrón ABCD que es lo que me dice que la primera extensión que tiene un retroceso al 61.8 al 0.5 o al 38.2 debería tener una extensión consecuente del mismo tamaño del punto A al punto B. ¿Esto cómo se traduce? Nosotros si vemos esta herramienta tenemos tres puntos que son claves. El primer punto es el 1.13 de la extensión y el segundo punto es el 1.27 Entonces si nosotros venimos a este lado de acá le damos clic y buscamos patrones ABCD nosotros podemos darle clic al patrón ABCD y marcar nuestro posible patrón en este momento que sería al 1.27 Entonces si nosotros cogemos una línea por ejemplo con esta flecha de acá y nos vamos del punto A hasta el punto B vamos a clonarla para que ustedes puedan verlo con mayor claridad y ponemos esta línea exacta del punto C al punto D hasta donde podemos ver con claridad que ha llegado y se dan cuenta voy a mover la D para que lo puedan ver hasta otra siguiente zona de estructura de mercado entonces estos patrones normalmente se dan de forma continua en el mercado entonces ¿cuál es la operación que nosotros hubiésemos tenido que agarrar en este momento? una vez que identifico que hay un retroceso al 61.8 y voy a borrar todo para que lo puedan ver mejor identifico un retroceso al 61.8 nosotros de hecho lo podríamos ver es en temporalidad de una hora con mayor claridad a ver voy a cerrar un poco para poder verlo bien si lo vemos en temporalidad de una hora vamos a esperar que cargue un poquito la pantalla disculpen que el internet está algo lento que lo vemos en temporalidad de una hora es lo que nosotros hemos podido identificar que la divisa venía teniendo un retroceso ¿no? de hecho en la zona del 0.5 más que la zona del 61.8 pero cuando empieza a retroceder hay una vela que toca la zona del 61.8 entonces yo hubiese tenido que entrar al cierre de esa vela estamos hablando de borrar esto de acá en este punto de acá que lo podríamos identificar incluso como una pequeña zona de inseguridad entonces si nos damos cuenta hay una vela que toca el 61.8 vuelve a entrar en esta zona de inseguridad y empieza a subir yo en este momento hubiese puesto mi precio de entrada al cierre de esta vela hubiese puesto mi stop loss aproximadamente por acá más o menos y donde hubiese sido mi primer take profit que acá es donde viene la parte importante del Fibonacci la teoría básica del patrón ABCD a la hora de operar lo que te dice es que el punto A al punto B al punto C y obviamente el panorama ideal es que llega al punto B pero nosotros ¿dónde deberíamos tener nuestro primer take profit si estamos entrando en este punto acá? el primer take profit lo deberíamos de tener en esta zona acá un poco por debajo del punto B ahí es donde tenemos el primer take profit el segundo take profit lo podríamos tener de forma muy segura en la zona del 1.13 y el tercer take profit en la zona del 1.27 que son digamos los puntos más claros en los que siempre rebotan los patrones ABCD ¿tienen alguna duda? por favor ¿me podrían mencionar? ¿entras con un sell limit o con un buy stop? normalmente lo que hago es entro en ejecución de mercado o sea si yo identifico que la divisa está en el punto exacto de mi entrada yo entro en ejecución de mercado entro con un sell limit o con un buy limit en este caso solamente si es que veo que la divisa por ejemplo ha roto la zona del 0.5 como lo hizo acá es un muy buen ejemplo si yo veo que ya rompió la zona del 0.5 voy a borrar el cuadrito marido para que lo veas mucho mejor acá nos damos cuenta por ejemplo que ya rompió ¿no? había una zona de soporte en el 0.5 rompe la zona de soporte toca una vez toca dos veces y hubiese puesto un buy limit en la zona del 61.8 que si te das cuenta lo toca o sea subí ese activado ¿no? y hubiese subido como la espuma ahora ustedes me dirán ya Sastrián pero ¿qué tan fiable es esto? todos hemos estado muy atentos esta semana al euro dólar ¿no? ¿por qué al euro dólar? porque sabíamos que se venían las noticias con respecto al alza de las tasas de interés eran las noticias acerca de la tasa de desempleo en Estados Unidos y todos hemos estado muy atentos al euro dólar entonces se los voy a mostrar que eso fue un análisis que hicimos con Justin hace algunos días de qué era lo que supuestamente tenía que pasar ¿ok? vamos a esperar que eso cargue y voy a dejar de compartirles mi pantalla un segundo simplemente para poder setearlo y que ustedes puedan verlo como lo vimos nosotros en su momento ok en un segundo estoy agrandando el gráfico excelente excelente Bueno, un solo segundo porque quiero poder ocultar una parte de la gráfica para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. Sí, ya, ya estamos. Vamos a ver si puedo. Perfecto, ya, excelente, si puedo. Sí, sé que no se disolice la pantalla del hecho a propósito para poder ponerles un ejemplo claro. Bueno, nosotros habíamos estado siguiendo el euro dólar en temporalidad de un día ya hace mucho tiempo. Acá hay un ejemplo muy claro de una extensión que rompe una estructura previa. Vemos que acá hay una estructura previa, lo podemos ver muy claramente, ¿no? Y la extensión rompe esta estructura. Entonces, en este momento, es lo que nosotros haríamos. Nos vamos del punto alto al punto bajo. ¿Y a dónde vemos que llega este WIC? Prácticamente al 61.8. Entonces, si nosotros hubiésemos cogido la herramienta que les mencioné de la extensión de tendencia, si nos hubiésemos ido del punto alto al punto bajo, nuevamente al punto alto, nos damos cuenta que llegó en un patrón ABCD exactamente al 1.27 de la extensión. ¿Lo ven con claridad? Confirmanme si lo ven con claridad, por favor. Entonces, bajo este concepto, voy a borrar el Fibonacci, en un segundo. Voy a borrar esto acá. Imaginémonos que nosotros vemos la divisa en este momento. Vamos a centrarnos solamente, ¿ok? En esta última extensión que vemos acá. ¿Qué es lo que nosotros vimos acá? Vemos una extensión que rompe una estructura previa de mercado. ¿Ok? Entonces, se rompe la estructura. Lo podemos ver con total claridad. ¿Ok? Por favor, no dibujen en la pantalla. Les agradecería. Entonces, vemos esta estructura que rompe. Y luego vemos que empieza a haber un retroceso. Vemos que toca un punto bajo con el WIC. Y luego, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer una vez que hay una segunda vela en una misma zona? Ahora, cojo mi extensión de Fibonacci, voy a abrir punto bajo, en un segundo, para ponerlo bien, al punto alto. ¿A qué punto veo que llega la extensión? Voy a tener que sacar esto, para que lo podamos ver bien. Pero llega exactamente a la zona del 61.8. Si nos damos cuenta, toca el 50, sube, baja el 61.8. Voy a abrir esto de acá. Disculpen. Voy a cerrar esto. Ok. Toca el 61.8. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto, literalmente, ha empezado a subir. Justin, yo y otras personas que estamos en el grupo de Mastermind de Justin, creemos realmente que lo que va a suceder con el euro dólar en largo, es esto. De arriba a abajo, al 1.27. Y creemos que literalmente se va a formar un patrón A, B, C y B. Eso es lo que creemos que va a pasar en largo con el euro dólar. Ahora, si lo quisiéramos ver de otra forma, para que ustedes entiendan un poquito también cómo esto funciona, la estructura de Fibonacci, podríamos ver con total claridad que tenemos una onda de Elliot. Perdón. Voy a mostrarle en temporalidad cuatro horas para verlo mejor. Pero hay una onda de Elliot y hay una corrección. No, entonces, todo está basado siempre en estructura. Siempre en estructura, siempre en estructura. Entonces, no es tan complicado si nosotros empezamos a verlo de esa forma. Buscamos extensiones que rompan estructuras previas del mercado para luego poder empezar a operar de forma sencilla. El error que nosotros cometemos muchas veces es que tratamos de cazar el mercado, cuando lo único que tenemos que hacer es esperar que el mercado llegue de la forma correcta a nosotros. ¿Tienen alguna duda con este tema para poder pasar al siguiente? ¿Tiene? Me gustaría, por favor, que me escriban si tienen alguna duda o quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, confírmeme si no para avanzar. Ok, creo que no tienen ninguna duda. Normalmente, ¿cuánto tiempo disponemos para hacer nuestras gráficas, tomando en cuenta que el mercado siempre está en movimiento? Yo normalmente, Christopher, lo que hago es hacer mis gráficas el domingo. No, entonces, ya en base a lo que veo que está pasando el domingo, puedo saber más o menos qué es lo que debería suceder en la semana. El domingo el mercado está cerrado. Si quieres, te puedo poner un ejemplo ahorita muy sencillo de cómo es que yo hago mis gráficas. Me dice de ahí que hago un resumen de lo que es una onda de Elliot. Una onda de Elliot es una onda que se caracteriza por tener tres impulsos en una dirección y luego tener un retroceso en una dirección. Y luego tener un retroceso en una dirección. De dos impulsos. De esta forma. Normalmente lo que te dice la teoría de la onda de Elliot exacta es que el punto A debería estar a la altura de la onda 2, 3. O sea, el final de la onda 2 y 3. Y que el punto B... Miento, creo que... A ver, vamos a ver para no hablar tonterías porque ya me confundí. Vamos a poner una gráfica. Porque se mide en porcentajes la onda de Elliot. No, entonces, la onda de Elliot... Vamos a poner la imagen de los porcentajes. Está acá. Perfecto. Entonces, si lo vemos así, esta es la característica de una onda de Elliot. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, el punto 2 y 3, la onda 4, tiene que estar más o menos al 50%. Recuerden que esto no es exacto. ¿Ok? Es un promedio. Entonces, por ejemplo, si yo creo... Por lo que veo acá... Vamos a borrar un poquito. Vamos a hacer un resumen hacia el toque, ya que lo han pedido. Si yo veo, por ejemplo, como en este caso de acá... Que yo creo que puede haber una posible onda de Elliot, ¿no? ¿Por qué lo creo? Porque veo esto... Veo un impulso... Otro impulso... Otro impulso... ¿No? Incluso, yo sé que hay gente que de repente esto lo marcaría de otra forma. Esto es como yo lo marcaría. ¿No? O sea, acá podríamos decir que hay una posible onda de Elliot. Incluso podríamos... Si ya somos más meticulosos... Verlo de esta forma. ¿No? De repente una onda un poco más pequeña. ¿No? Normalmente el mercado siempre se va a mover en impulsos de esta forma. Si lo queremos ver hacia arriba, lo podríamos ver acá también de otra forma. ¿No? Entonces una onda de Elliot es una onda de cinco impulsos que tiene básicamente una característica. Tiene un alto, un bajo, luego tiene un alto más alto, tiene un bajo más bajo, o sea, el punto 4 no puede superar el punto 2, el punto 3 no puede ser más bajo que el punto 1, y así sucesivamente. No son, como se dice en inglés, higher highs y higher lows. Entonces, esa es la característica básica. La característica siguiente de una onda de Elliot es que tiene un retroceso. Si nos damos cuenta, esto ya debería poder calificar básicamente como una onda de Elliot por una sencilla razón. La corrección del punto 5 ya está en el punto 4. Luego debería ser por acá y luego ya debería caer la siguiente onda. Entonces, básicamente esto es una estructura de onda de Elliot. ¿Ok? No vamos a entrar mucho a traer en el tema, porque básicamente operando solamente con ondas de Elliot, podrías tener ya un tipo de trading bastante eficaz. Entonces, a mí me interesa hoy día que aprendan mucho el tema de los Fibonacci, y les voy a mostrar un poquito cómo es que yo marco mis cuadros cuando veo una oportunidad de una extensión de Fibonacci. De hecho, acá yo lo que veo es que sí se rompe una estructura. Si nos damos cuenta, esto califica... Vamos a cambiarle el color a esto. Es un color amarillo. Y vamos a bajarle la intensidad. Esto podría calificar como una pequeña zona. ¿Ok? No lo vamos a marcar como soportes y resistencias, vamos a marcarlo como una pequeña zona. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este impulso? Que definitivamente rompe una zona de estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese momento? Cojo mi extensión, me voy del punto bajo, al punto alto, a donde veo que ese retroceso tocó el 0.5. Y volvió directamente a la zona de inseguridad. Donde cierra el mercado, literalmente, debajo de la zona, por encima de la zona de inseguridad. ¿Qué es lo que yo podría esperar para el impulso 3? Casi siempre es el más largo. Sí, definitivamente sí. De hecho, si también lo ves acá. ¿No? El impulso, más que el 3, ¿no? El impulso... Bueno, sí debe ser el 3, ¿no? Es el más largo. ¿No? Pero en este caso, si se dan cuenta, ¿qué es lo que hizo el mercado? Se movió exactamente en una estructura de Fibonacci. Cerró, tocó el 0.5 y cerró justo por encima de la zona de estructura de mercado. ¿Qué es lo que yo podría esperar para la siguiente semana, la siguiente apertura de mercado? Muy sencillo. Entonces, cojo mi extensión de Fibonacci, voy del punto bajo, del punto alto, nuevamente al punto bajo. Yo podría extender esto y pensar que la divisa va a llegar al 1.13 o al 1.27. ¿Qué es lo que yo esperaría para entrar en la operación? El cierre de la siguiente vela. ¿No? Si yo veo que la vela cae, esperaría a ver que llegue al 61.8 y luego pensaría en comprar si es que no rompe esa zona. Si es que sigue rompiendo, simplemente esperaría que el mercado se vuelva a acomodar. Lo que yo creo que va a pasar honestamente es que va a subir. Queda claro el tema de las dos herramientas de Fibonacci. No es muy complicado utilizar. Lo único que tienen que hacer es aprender a agudizar su ojo para poder identificar cuáles son las zonas de rotura de estructura. ¿Alguien tiene alguna duda, por favor? ¿Me explicas solamente cómo interpretar la vela que genera el cambio de tendencia, por ejemplo, en el punto B que nos dices? ¿Te refieres en este caso de acá? Por ejemplo, que acá este sería el punto A y este sería el punto B. ¿Te refieres a ese punto B? Ahora donde dice el punto C. Ok. Tú cuando trazas una estructura de Fibonacci, tienes tres puntos que son claves. Y los voy a marcar acá con una línea roja para que los puedas ver mejor. El 38.2, el 0.5 y el 61.8. Son los tres puntos de mayor probabilidad de rebote cuando hay un cambio de tendencia. Entonces, todas las tendencias se mueven por impulsos y retrocesos. Impulso, retroceso y luego impulso. ¿Qué es lo que vemos acá? Que se rompe la estructura previa de mercado. Y si lo quisiéramos ver en impulsos, tenemos un impulso grande. Y estamos teniendo un retroceso. Para mí, ¿qué es un retroceso? Un 38.2 Un 0.5 Y un 61.8 Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tú puedes observar acá? Si te das cuenta, tocó el 38.2 y no rompió. Volvió a tocar el 38.2 y no rompió. De hecho, yo en este punto tal vez ya hubiese entrado en compra. ¿Ok? Ahora, la siguiente vela es una vela envolvente. No, de hecho, no hubiese entrado en compra por el comienzo de la siguiente vela. Hubiese sido envolvente. Entonces, yo en ese momento digo, ok, el precio va a seguir bajando. La vela siguiente cae a la zona del 0.5 y cierra por encima de la zona de inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría para volver a entrar o para entrar en esta operación? La siguiente vela, lo más probable es que haga esto. Que vuelva a confirmar el precio. En la zona del 0.5 Si cierra y no rompe yo esperaría ver el comportamiento de la siguiente vela y si veo que la siguiente vela empieza a salir de la zona de estructura de mercado entro en compra. Otra probabilidad es que la vela caiga por debajo. Si cae por debajo, lo que yo esperaría es que toque la zona que caiga el 61.8 y entraría en compra. Siempre desde la colilla de la vela nunca desde el cuerpo. El Fibonacci sí se marca desde la cola de la vela hasta la cola más alta de la vela. ¿Me parece que este tema quedó claro? ¿No? ¿No? ¿Quedó claro? ¿No? Ok. Les voy a enseñar dos tipos de trading que yo utilizo. Que les digo la verdad son los que más utilizo incluso más que la teoría de Fibonacci incluso más que las ondas de Elliot Bueno, de hecho las ondas de Elliot sí las aplico un montón pero es el método de trading en mi opinión más fiable que hay. ¿Ok? Entonces, les voy a explicar cómo encontrar múltiples puntos de entrada en una operación de forma muy sencilla. Nosotros cuando empezamos a aprender a hacer Forex estamos buscándoles siempre la fórmula mágica al asunto. Y si a mí me preguntan cuál es la fórmula mágica les voy a dar tres tips ahorita que para mí son claves. Número uno que el precio toque dos veces una zona y no rompa. ¿Ok? Y se los voy a explicar uno por uno. Segundo tip Nunca opero en contra de la tendencia. ¿Ok? Y número tres Múltiples puntos de entrada en una misma operación. Bueno, hay uno cuarto también, ¿no? Bueno, pero está dentro de los múltiples puntos de entrada. Ok. Entonces, ¿cómo me baso? Perdón, creo que se borró uno. Tres puntos. Una operación. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a hacer un análisis como el que yo haría un día si es que quiero operar y como lo he hecho la semana pasada. ¿Alguien me quiere decir una divisa para poder hacer este ejercicio? Cosa que lo hacemos todos juntos desde cero. A ver si alguien se anima a decirme una divisa y lo hacemos desde cero. Con el oro. Ok. Perfecto. Lo hacemos con el oro. Vamos a ahorrar todo. Creo que ya está todo borrado. Ok. 100% borrado. Yo, por ejemplo, he cogido literalmente toda esta caída del oro de esta semana. O sea, literalmente he cogido toda esa caída. Ok. Vamos a hacer las dos para que lo puedan ver ustedes. Lo primero que yo hago y esto la mayoría de ustedes lo sabe es vamos a hacer una especie de repaso de la capacitación anterior. Lo primero que hago es me voy a la temporalidad de un mes. Ok. Una vez que estoy en la temporalidad de un mes lo voy a hacer muy muy rápido identifico zonas de soporte y resistencia y empiezo a marcar todas en zonas de soporte y resistencias desde lo mensual. Ok. De hecho, en este caso me iría, creo que hasta acá. si me iría hasta acá. Ok. Entonces, lo pongo en color negro escribo en mayúsculas en su aire. Ok. Una vez que hago esto como lo mencioné en la capacitación anterior cojo el Vibonacci me voy del punto alto al punto bajo identifico identifico el 50%. Una vez que identifico el 50% borro el Vibonacci lo pongo en otro color lo pongo en color azul. y el 50% no voy a temparar el día de una semana en la temporada del día de una semana empiezo a marcar zonas de soporte y resistencias. Ok. 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 marco zonas y soporte de resistencia. Ok. Ok. Entonces, marcamos las semanales, las diarias. Y empiezo a marcar todas mis zonas de soporte y resistencia, como pueden ver acá. Ok, hay otra. Entonces, marcamos las diarias, marcamos las cuatro horas. Y se dan cuenta, esto es algo que no tiene por qué tomar mucho tiempo. Ok, doctoras. Tengo un segundo, por favor. Tengo que hacer algo al toque. Un segundo. Ok, ya. Entonces, continuamos marcando las zonas de soporte y resistencia de cuatro horas. No, en el caso del oro es bien chévere porque la mayoría son bien claras. Bien claras. Ok. Termino de marcar las de cuatro horas y ahora me voy a la temporalidad de una hora, que es la temporalidad en la que voy a operar. Ok. Entonces, una vez que estoy en la temporalidad de una hora, voy a empezar a remarcar las zonas de soporte y resistencia de una hora. Y las voy a poner, en este caso, de color rojo. Ok. Digo 1H. Marco, 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 y marco solamente las que son en este momento de mi máximo interés. Digamos, las que están más cercanas a mis operaciones. No, 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 no. No, 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 no. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, en este momento, yo solamente tengo dos reglas. La primera regla es la regla del doble toque, y la segunda regla es las líneas de tendencia. Yo bajo estas dos reglas, voy a operar en todo momento. ¿Ok? En todo momento. Y cuando les digo en todo momento, es en todo momento. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo he agarrado la divisa en este punto de acá. Yo no conozco nada de lo que ha pasado en este momento en todo el cuadro de Amarillo. Entonces, en este momento yo veo que la divisa tiene una caída fuerte. ¿Ok? Una caída muy fuerte. De hecho, acá hay otra zona de soporte y resistencia que no hemos marcado, y que es importante que la marquemos. Ok. Entonces, tiene esta caída fuerte, que yo no la opero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Voy a agrandar esto un poco. Yo veo que la divisa toca una vez la zona de soporte y resistencia. Voy a agrandar esto un poco para que lo vean mucho mejor. Y no rompe. Y estamos hablando que es una línea de soporte y resistencia semanal. O sea, es muy fuerte. Y no rompe. Toco una segunda y no rompe. ¿Qué es lo que yo hago en ese momento? Entro en venta. ¿Ok? Yo hubiese entrado en venta en este momento. ¿Dónde hubiese puesto mi stop loss? Le hubiese puesto 20 pips arriba. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? La divisa sube, vuelve a bajar y sube. Entonces, en este momento, y vamos a ir haciendo las anotaciones para que ustedes puedan ver qué tan efectivo es este método de trading, en este momento, yo hubiese perdido 20 pips. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este momento? Toco una zona de soporte y resistencia y no rompe. Toco otra zona de soporte y resistencia y no rompe. Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando se está formando esta vela? Entro en venta. ¿Dónde hubiese entrado en venta? Hubiese esperado, obviamente, que haya un retroceso. ¿Ok? Y en el retroceso hubiese entrado en venta. Entonces, imaginémonos que no cogí el retroceso en el momento ideal, que lo agarré por acá. Pongo mi stop loss 20 pips arriba de mi punto de entrada. ¿Qué es lo que pasa en este momento? La divisa cae. Cae otra vez. Cae otra vez. No hay una vela que me confirme que yo tenga que cerrar mi operación. Entonces, sigue cayendo. Sigue cayendo. Sigue cayendo. Sigue cayendo. Entonces, en este momento, recién ahí, llega a la siguiente zona de soporte y resistencia. Toco una vez, toca dos veces. Yo en este momento ya tuve dos posibilidades. Yo estoy 200 pips de ganancia en este momento. Entonces, hasta este momento, tenemos 180 pips de profit. Yo lo que hubiese hecho, es hubiese corrido mi stop loss, ¿ok? Por acá. ¿Cuál es la vela que confirma que debo cerrar la operación? Esta de acá. Si te das cuenta, esta vela toca una vez la zona de soporte y resistencia y no rompe. La siguiente vela es alcista y toca una vez la zona de soporte y resistencia y tampoco rompe. Entonces, yo hubiese agarrado en esta operación hasta este punto de acá. ¿Qué hubiese hecho en este punto? A ver, vamos a ver si alguien me puede decir. ¿Qué hubiese hecho en ese punto? Que ya tocó una vez la zona de soporte, otra vez la zona de soporte y no rompió. En ese momento, ¿qué hago? Entro en compra, ¿ok? Entonces, entro en compra. Empieza a subir. Empieza a subir. Toca una vez. Toca dos veces y no rompe. Entonces, en este momento, yo me sumaba a la bolsa. 50 pips más. ¿Qué es lo que hago en ese momento que la segunda vela no rompe? Coloco mi stop loss 20 pips arriba. O sea, más o menos por acá. ¿Ok? 20 pips arriba. ¿Qué es lo que sucede en este momento? La divisa sube un poquito, no toca mi stop loss. Y empieza a caer. Empieza a caer. Toca una vez, no rompe. ¿Eso qué significa? Que yo sigo dentro de la operación, sigue cayendo. Y en este momento yo salgo de la operación porque toca una vez, toca dos veces. Entonces, ¿cuántos pips más he sumado a la bolsa en este momento? Doscientos, 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 dieciocho pips más. Entonces, a este momento, yo tengo cuatrocientos cuarenta y ocho pips en un plazo de tiempo. Tengo un plazo de tiempo de dos días y dieciocho horas. Ahora, y estamos hablando que cuatrocientos cuarenta y ocho pips en oro no es lo mismo que cuatrocientos cuarenta y ocho pips en otro par de divisas. ¿Qué tal les parece hasta ahorita este método de trading? No, no se te hubiese cerrado por el stop loss. Ignacio, no, no se te hubiese cerrado. Ahora, lo quieren ver de otra forma. Miren qué sencillo esto. Chibonacci, al punto alto, al punto bajo. Tengo un segundo, por favor. Ignacio, para mí el break-even no existe. O sea, te lo digo honestamente, solamente hago break-even si estoy en una transacción basada en una señal o en un patrón a veces. Si yo estoy atento al mercado, lo que yo empiezo a hacer es empezar a asegurar ganancia. El break-even me asegura no perder. Yo busco ganar siempre. O sea, la única forma que tú no quiebres es estando en azul. Entonces, lo hubiésemos visto así. Punto alto, el punto bajo. Toca el 61.8. ¿Y qué es lo que sucede? Llega el 1.27 en la siguiente zona. Entonces, los dos métodos que les estoy diciendo ahorita son súper sencillos de seguir. Entonces, podríamos seguir con el ejemplo, ¿no? Bueno, toca una vez, toca dos veces, yo hubiese entrado en compra, hubiese puesto 20 pips de stop loss, definitivamente si hubiese cerrado mi operación, estaría en 228, pero no importa. Porque, ¿qué es lo que pasa después? Toca una vez, toca dos veces y no rompe. Yo hubiese entrado en venta. ¿Hasta dónde se hubiese ido? Hasta acá. Bueno, entonces, me hubiese ganado 187 menos los 20 que perdí, menos los 20 que perdería ahorita por entrar en compra, son 142 pips más. No importa, ¿luego qué pasa? Toca una vez, toca dos veces, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a caer. ¿Cuántos pips hubiese agarrado? 211 pips más. Entonces, este es un método súper fiable para poder operar. Ahora, ¿yo cómo hago luego para poder maximizarlo aún más? Yo me guío y busco nuevos puntos de entrada en las líneas de tendencia. Y acá se los voy a mostrar de una forma muy clarita. Yo veo este punto y empiezo a buscar mi tendencia. Entonces, acá identifica mi tendencia. ¿Qué es lo que hago en este momento? Miren qué bonito esto, ¿ah? Rompió. Yo entro en venta acá. Vuelve a caer, como mencionamos hace un rato. En este momento, vuelvo a entrar en venta acá. Vuelvo a entrar en venta acá. Acá, si se dan cuenta, cae despacio. Toco una vez, no rompe. Toco otra vez, no rompe. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a colocar otra operación. Está siguiendo la línea de tendencia. Vuelve a caer, vuelve a caer, vuelve a caer. ¿Qué es lo que va a pasar acá definitivamente? Lo que yo creo es que esto va a seguir así y definitivamente va a volver a tocar la línea de tendencia. Si vuelve a tocar la línea de tendencia y no rompe, yo vuelvo a entrar en venta. Entonces, las líneas de tendencia sumadas con las líneas de soporte y resistencias, basadas en la técnica de los dos totes, que es algo que en verdad me parece súper sencillo de seguir, te puede hacer ganar un montón de plata. Y tú miras, Sebastián, pero pucha, eso funciona siempre, vámonos atrás. Vámonos mucho más atrás. Toco una vez, toca dos veces. ¿Qué es lo que sucede? Sube, vuelve a bajar, no me saca de la operación. Toco una vez, toca dos veces, vuelve a subir, toca una vez, toca dos veces. Y así sucesivamente, toca una vez, toca dos veces, acá rompe, vuelve a romper, yo no cojo nada de esta operación, honestamente. Acá, por ejemplo, tampoco, pero toca una vez, toca dos veces, entra en compra. Toco una vez, toca dos veces, entra en venta. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma más sencilla para mí de operar. Es la forma más sencilla y para mí es la forma más segura. Acá lo podríamos también ver en línea de tendencia. Hay una línea de tendencia, hay una línea de tendencia, vamos a verlo acá así, ok. Vamos a marcar mejor esta acá que es un poco más clara. que está más fácil de ver. Ok. Listo. Toco una vez, toco una vez, no rompe, toco otra vez, no rompe, compro. ¿Qué vuelve a pasar? Toco otra vez, no rompe, toco otra vez, compro. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar para la gente que quiere operar, sigan las tendencias. O sea, sigan las tendencias, sigan las líneas de soporte y resistencia, no se compliquen la vida tratando de sobreanalizar. La mejor forma de seguir el mercado es basado en tendencias. Es lo mejor que pueden hacer. Y tú miras, dices, pero yo veo que acá tú compras y vendes, este, digamos, alzas y bajas. Y yo te digo, sí, compro alzas y bajas, pero si te das cuenta, en una tendencia alcista, normalmente las bajas son operaciones en corto. Mientras que el movimiento grande siempre es el que manda. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tú ves que ya rompe una estructura previa fuerte, como está acá, ¿yo qué es lo que hago? Si empiezo a comprar, trato de dejar posiciones abiertas por más que hayan retrocesos. Yo le dejo al trade hacer lo que tiene que hacer. No, pero principalmente siempre guiándome en soportes y resistencias. Toca dos veces, voy en dirección contraria. Toca dos veces, voy en dirección contraria. ¿Van a haber operaciones que voy a perder? Sí, pero si tengo un manejo de riesgo responsable, debería ganar la mayoría. ¿Alguien tiene una duda de esto para poder dar por culminado? El webinar veo que me está diciendo ¿cómo detecto si hago compra o venta según la forma en que toca las resistencias, las velas? ¿Cómo detectamos que rompe una línea de tendencia? ¿Cuándo rompe una línea de tendencia? Ok, vamos a poner un ejemplo en una temporalidad de cuatro horas para que lo puedas ver mejor. ¿Cuándo sé que rompe una línea de tendencia? A ver, vamos a hacerlo así de repente mejor. Vamos a poner otra divisa que sea un poco más sencilla de ver. Acá hay un ejemplo bueno. Mira, si te das cuenta, acá venía una tendencia bajista de mucho tiempo. ¿No? Veamos que hay una tendencia bajista. ¿Cómo te das cuenta que está cambiando la tendencia? Si es un movimiento vertiginoso en otra dirección. De hecho, este tampoco es un buen ejemplo. Vamos a poner la temporalidad de un día a ver. Ok, acá hay un buen ejemplo. Voy a tener que poner en semanas para que lo veas mejor. Ok. Vemos que hay un movimiento afilado en una dirección y luego vemos que hay otro movimiento afilado en otra dirección. Eso se puede decir que es un cambio de tendencia. Obviamente, en la tendencia general vemos que siempre ha estado bajista, ¿no? Pero cuando tú ves ese tipo de movimientos es que tú dices que ha habido un cambio de tendencia y sobre todo si se rompe una estructura previa. En este caso no se ha roto una estructura previa, ¿no? Pero sí puedes decir que este cambio de movimiento largo ya se puede considerar un cambio de tendencia, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Había una tendencia alcista, llegó a una zona y empezó a haber un movimiento bajista muy fuerte. Eso es un cambio de tendencia. Este retroceso que yo veo acá no es un cambio de tendencia porque vemos que ya empieza a ir en la otra dirección. Por ejemplo, si el precio va hacia el alza y toca dos veces y no rompe se vendería y viceversa, sí, claro. Sí, claro, Hugo, es para precio y mercado. O sea, definitivamente es para precio y mercado. Incluso muchas veces lo que yo hago, y voy a poner el oro para que lo vean, yo que es lo que hago un montón de veces, yo como soy súper ansioso, a veces lo que hago que no está bien en realidad, es, yo tengo mi gráfica, voy a temporalidad de una hora, y veo un caso como este, ¿no? Entonces, yo veo que esta vela, por ejemplo, ha sido, pucha, doy, pues, entonces me voy a temporalidad de 15 minutos y veo cuál ha sido el comportamiento de esa vela. Entonces, yo sé que esa vela son estas cuatro últimas velas. Y yo veo que no rompió. Yo que hubiese hecho, yo hubiese entrado en venta. ¿No? O sea, definitivamente cuando abra el mercado voy a ver cómo se comporta esto, ¿no? Porque de repente se va hasta la línea de tendencia. Pero definitivamente yo creo que va a continuar la tendencia bajista. La verdad, es lo que creo. Si es que rompe esta estructura de acá, ya podríamos hablar de repente de pensar en un cambio de tendencia. Pero honestamente lo que yo creo, yo tengo que esperar a ver cómo reacciono cuando toque la línea de tendencia. Hay la posibilidad de que haga esto y continúe bajando. ¿No? Que yo creo que se podría ir de repente. De repente, ¿ah? Hasta la línea de soporte. Es más, te diría hasta la línea de soporte sin mandal. No, yo creo que el dólar se va a seguir fortaleciendo pase lo que pase. Entonces, yo creo que o va a tocar y va a caer o va a ser esto. Va a romper, va a tocar la línea del 50% para volver a retroceder a la línea de tendencia y utilizarla como una línea de soporte y luego subir. ¿Tienen alguna duda más? Honestamente, no sé si me puedan decir si tienen alguna duda más. ¿Cómo sé cuándo agarrar mis ganancias? Bueno, pregunta de Daniel. Daniel, yo normalmente ¿sabes cuándo las agarro? Cuando ya me parece que es una ganancia considerable. Pero un punto determinante para mí es ver cómo reacciona en la siguiente zona de soporte y resistencia. Por ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, yo entro en venta acá, cae, toco una vez, toco dos veces, vuelvo a entrar en venta, toco una vez, toco dos veces, vuelvo a entrar en venta, pero cuando llega a esta zona de acá, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué es lo que podemos ver que toca y no rompe? Entonces, en este momento yo hubiese cerrado mi operación. ¿Me entiendes? Obviamente, no entran por el día de 15 minutos sino en temporalidad de una hora. Bueno amigos, espero que la capacitación del día de hoy les haya servido. Yo les soy 100% honesto, he estudiado mucho, 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 mucho. Y este, a pesar de todo el estudio y toda la técnica basada en Fibonacci, en ondas de Elliot, etc, 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 siempre es el método que más rentable me ha sido. Pero de hecho, Carlos Conceso que está ahorita dando las lecciones en las salas de trading en vivo, utiliza un método muy similar que es el método de las banderas. Él ve una tendencia, identifica la tendencia, ¿qué es lo que hace? Él entra en venta en el rompimiento de las banderas. Entonces, sigan este método, es un método muy sencillo, es un método muy eficaz. Si no confían de repente en lo que les estoy diciendo, prevenlo con una cuenta demo, una semana o dos, y van a darse cuenta que tal vez se van a llegar a una sorpresa muy muy buena. Sí, claro que me pueden contactar, yo, no hay problema. Les mando un abrazo a todos desde Lima, Perú, espero que las informaciones que les hemos venido dando estos 20 días les haya servido y mañana cerramos con broche de oro con Christopher Terry. Les mando un abrazo a todos y espero de verdad que les haya servido esta capacitación a través de Facebook como Sebastián Gobierno. Les mando un fuerte abrazo a todos.